Hola, soy Jenit, vinimos de Vigan, estuvo todo muy lindo, vimos la propagación de plantas, la sanidad para darle las plantas al vivero, también vimos la huerta que se hace en el campo, en los invernáculos, también hicimos un recorrido para ver si utilizamos agroquímicos con que nos tenemos que cuidar, como guantes, lentes, barbijos, trajes, acá hay distintos colores, amarillo, blanco, cada uno tiene distintas especialidades. Bueno... ¿Qué te pareció la experiencia? Estuvo genial, me gustó, no sé yo. Después tuvimos la estación cronológica, me parece que era, meteorológica, ahí nos explicaron qué significado tiene cada aparato y para qué sirven. Bueno, no sé qué más decir. Muchas gracias.